Hola, buenos días a todos. Hoy me gustaría hablaros de un ámbito quizás diferente en cuanto a la tecnología blockchain o menos habitual. De su aplicación a la industria 4.0. Se me oye igual demasiado. Bueno, en cualquier caso, creo que la tecnología blockchain va a tener un impacto enorme en nuestras empresas, pero es menos conocido el impacto que va a tener sobre nuestra industria. En cómo va a disrumpir, a cambiar, a transformar totalmente la industria tal y como la conocemos ahora. Ya estemos hablando de la industria manufacturera, la industria energética, etc. Ya Julia hablaba de algún ejemplo, los anteriores compañeros también hablaban de logística. La industria va a cambiar. Está cambiando y llevamos tiempo hablando del concepto de industria 4.0. Que no es algo realmente nuevo, pero que seguramente no es tanto los típicos, las aplicaciones que tiene. Vemos en muchos casos, y se nos llena la boca hablando de la industria conectada y de un montón de cosas, que llevamos ya años hablando y que no terminan de fragoar en nuestras empresas. No terminan de calar. Y seguramente lo más que hacemos a día de hoy sea conectar nuestras empresas y con todas las problemáticas que tiene. Que ya es bastante, de seguridad, etc. Y ya eso es una primera oleada de esa industria 4.0, pero que es solamente el comienzo. Y blockchain es el backbone o una de las tecnologías core y sobre las que se va a sustentar la industria 4.0. Seguramente las personas que empezaron a hablar de industria 4.0 no conocían blockchain. Sí sabían que había que desarrollar cosas para hacer estos modelos de interoperabilidad, pero seguramente no tenían en la cabeza blockchain cuando empezaron a hablar de todo esto. Desde Tecnalia, el mayor centro de investigación tecnológico de España y el cuarto de Europa, llevamos trabajando en esta tecnología ya desde hace muchos años. Y además creemos firmemente que blockchain es, si no la más, una de las tecnologías más disruptivas de la actualidad. Precisamente no solamente porque vaya a cambiar los procedimientos de nuestras empresas, sino porque, como decimos, irrumpe en los tres niveles de la innovación. Todos los conocemos, ¿no? La innovación en procesos es el nivel básico de la innovación. Innovación en productos o servicios. Y la innovación disruptiva, por definición, es cambiar los modelos de negocio. Y es ahí donde blockchain tiene un potencial enorme. Y lo que tenemos que construir en los próximos años. Realmente nos encontramos principalmente con dos barreras en todos los ámbitos, pero más sobre todo en el industrial. Lo primero, la imaginación. Tenemos que cambiar el chip e imaginarnos cosas totalmente diferentes. Y nos cuesta, nos cuesta un montón. Si hace años le dijéramos a un responsable de cualquier industria que iban a estar sus redes de operaciones conectadas a Internet, nos hubiera tildado de confabuladores y nos hubiera echado a la hoguera, ¿no? Pues ahora muchas veces hablarles de que su core va a ser blockchain, pues todavía cuesta, ¿vale? Y la segunda, la propia resistencia al cambio, ya sea de personas o de sistemas preestablecidos, ¿vale? Nos encontramos con esto en el día a día. Y para cambiarlo, para crear ese tipo de concienciación y que la gente empiece a ver cómo esto realmente tiene sentido, creamos ya hace tiempo el Blockchain Lab de Tecnalia, en donde es el primer laboratorio blockchain de Europa y blockchain industrial de Europa, en donde ayudamos a las empresas, a las personas, a tomar contacto con la tecnología, muy cercanos en muchos ámbitos, pero seguramente tiene todavía más sentido en el ámbito industrial. ¿Por qué? Pues porque en Tecnalia tenemos unos laboratorios realmente singulares. Tenemos desde toda la Smart Reef para operar y con la que estamos ya integrando blockchain, ¿vale? Y que es un laboratorio con lo cual podemos probar la tecnología blockchain en alta tensión, baja, media, en los contadores, ¿vale? En cualquier parte. Tenemos todo tipo de líneas de producción, Smart Factories, etcétera, en las que también estamos ya desplegando pilotos, pruebas de concepto, depende del caso, sobre la tecnología blockchain, incluso llevando a la parte más de domótica, etcétera, edificios inteligentes que son laboratorios como este que veis aquí abajo a la izquierda, totalmente sensorizados, automatizados, en los que también estamos probando este tipo de tecnología, ¿vale? Desde luego ver las cosas funcionando es el primer paso para que la gente se conciencie y empiece a demandar estas tecnologías. Y nuestra misión realmente es potenciar la demanda y realmente empoderar a las empresas, al tejido empresarial, ayudaros a que, bueno, pues que vayáis más rápido, más ágilmente y la adopción de tecnologías como blockchain sea mucho más eficiente, rápida y demás, ¿vale? Somos miembros de las dos principales alianzas mundiales, tanto Hyperlayer como Enterprise Ethereum Alliance, de las que yo soy además speaker, ¿vale? Así como de Alastria. Estamos muy involucrados en la red, en el ecosistema Alastria y, de hecho, coordino el nodo de Industria 4.0 de Alastria, en el que intentamos proponer nuevos enfoques de Alastria adoptándolos a la industria, ¿no? De utilizar Alastria en el entorno industrial, ¿vale? Para todos aquellos en los que la Industria 4.0 quizás no sea algo que, bueno, que os sea familiar o que, bueno, que conozcáis, simplemente daros una pincelada de lo que la definición de Industria 4.0 pretende, ¿no? Hacia dónde quiere ir. Otra cosa es si pueda llegar o no y si blockchain, como veremos luego más adelante, pues, bueno, va a empezar a ayudar a que eso sea una realidad. Lo primero de todo, la conectividad, ¿no? Cuando hablamos de los cuatro paradigmas de la industria, nos situamos en la cuarta revolución industrial, en donde se habla mucho de las máquinas conectadas, etcétera, que es precisamente lo que ya está pasando, ¿no? Las empresas están hiperconectando sus sistemas, en muchos casos, encima, sin cuidado y control, y conectan directamente las máquinas a Internet sin protección y luego vienen los sustos, ¿no? Pero, bueno, estamos pasando de una realidad de unas redes industriales totalmente aisladas, del resto de sistemas incluso corporativos de la propia compañía, ya sea una gasista, una eléctrica, una manufactura, etcétera, a conectar primero con las redes IT, las redes corporativas, extraer, explotar esos datos, etcétera. En ese estadio estamos, y eso es algo que ya estamos haciendo desde los últimos años. Pero nos viene una demanda mucho más sofisticada de productos, ¿vale? Productos inteligentes, mucho más personalizados, y debemos de cambiar nuestras industrias para poder dar respuesta a la creación, producción de miles de configuraciones diferentes de un único proyecto, de un único producto, ¿vale? Para eso las fábricas inteligentes, las smart factories que llamamos, deberán de ser capaces de producir en la misma calidad y en precios competitivos series muy cortas, incluso productos o prototipos muy pequeños, ¿vale? De series unitarias. ¿Qué pasa? Pues si ya la gran producción está en Oriente, o en Asia, etcétera, ¿vale? Esto es una amenaza para nuestro país. Por eso los gobiernos están, entre Europa, en España, están impulsando el desarrollo de la industria 4.0. Si somos capaces de hacer esto, la producción seguramente retornará a nuestro país, ¿vale? Todo esto ligado con nuevos modelos de negocio basados en los datos, en los servicios, ¿vale? Y en donde la soberanía del dato, del dato industrial, cobra cada vez más relevancia. Luego hablaremos de ello. ¿Vale? Esto es el ecosistema, el paradigma de la industria 4.0. ¿Vale? Esto es lo que ya se pretendía. Esto no es nuevo de blockchain. Es en lo que estamos trabajando. Están trabajando las empresas desde hace ya unos años. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente cómo irrumpe o cómo se va a ir adoptando o se estalla adoptando, en muchos casos, este tipo de tecnología. Tecnología blockchain o distributed layer technologies en general en la industria, en el paradigma de la industria 4.0, ¿no? De la industria conectada. Lo primero, ver el valor añadido que tiene para la industria el, bueno, pues, blockchain. Que no es realmente diferencial al valor añadido en cualquier otro proyecto, generalmente, de blockchain, ¿no? Estamos hablando de que blockchain, y es el más conocido, el que sale en las noticias, nos permite desintermediar procedimientos, modelos de negocio, etc. Yo creo que ya hemos hablado en esta sala de esto, hablaremos más adelante, con lo cual, y es el más conocido, ¿no? La desintermediación que produce blockchain. Una cosa que sale mucho menos en las noticias, pero que cuando llevas varios proyectos ya te das cuenta, apoyando a las empresas, es que blockchain nos ofrece, y tiene mucho valor, y lo sabemos, con los que conocemos blockchain, nos ofrecen una visión única del dato, sincronizada, consensuada, o sea, aprobada por todas las partes, y, además, inalterable. Imaginaros el potencial de sincronización entre diferentes máquinas o industrias, más allá de nuestras empresas, ¿vale? O sea, el símil es el mismo, ¿vale? Esto es uno de los principales beneficios en muchas de las implantaciones, en la innovación de procesos que hay a día de hoy en la tecnología blockchain. Por otro lado, el tener esa confiabilidad, esa finalización, sabemos cuándo algo ya ha terminado de suceder, ya está en un bloque, ya está confirmado por varios bloques, por lo que sea, ¿vale? Sabemos cuándo algo ya, eso es inalterable, ya puede ser, todas las partes están informadas en una cadena de valor, en una cadena de suministros, en un conglomerado de empresas, ¿vale? Y podemos actuar. Con esto y con lo anterior, lo que podemos es elevar el nivel de automatización de nuestras empresas, y concretamente, en este caso, de nuestras industrias. Podemos ser mucho más autónomos. Las máquinas, los sistemas de información pueden tomar decisiones sin la supervisión humana, en este caso, ¿vale? Porque tenemos una fuente de la verdad y esa fuente de la verdad, como solemos llamar, es blockchain. Y eso nos ayuda, ¿vale? Nos podemos fiar. Además, hay un no repudio de las transacciones. Todas las transacciones, por lo general, van firmadas, con lo cual podemos reclamar. O como decía Julio, si alguien hace el mal y firma que algo no es correcto, incluso le podemos expulsar de un consorcio, ¿vale? Por otro lado, la trazabilidad, transparencia, son típicos también de blockchain. Y lo último, que os adelanto, pero que hablaremos al final, es de la machine economy, ¿vale? En la que somos capaces, gracias a blockchain, de crear una nueva economía en la que las máquinas son agentes y participantes activos de una economía, ¿vale? De un subsegmento de esa criptoeconomía, ¿vale? Específica para las máquinas. Que empezamos a llamar algunos locos por ahí, del MIT, Stanford, Tecnalia y TNO, pues machine economy, otros quieren llamarle economy of the things, pero bueno, a mí me gusta más machine economy y es el que utilizo, ¿vale? La economía de las cosas lo traduzco al castellano y lo veremos al final de la transparencia, ¿vale? ¿Cuál es el impacto a corto plazo? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué está pasando ya en la industria? Porque esto no es algo que vaya a ocurrir dentro de cinco años, sino vamos a empezar por lo que ya está ocurriendo, ¿vale? Pues lo primero que está pasando es casos de trazabilidad. Si estamos en una cadena de generación de valor, una cadena de suministro, incluso en la propia ciclo de vida del producto final, ¿vale? Cualquiera de esas partes, hasta el momento, en muchos ciclos, en muchas cadenas de suministro, ya había habido intentos de que alguien propusiera una base de datos, generalmente el más fuerte de la cadena, propusiera una base de datos en donde dijera, nos vamos a sincronizar, yo pongo la base de datos, yo pongo los sistemas y todos me enviáis información. Claro, esto no había sido adoptado. O sea, se habían montado sistemas en aeronáutica, de hecho, se había montado un gran macroproyecto de ese estilo y no había triunfado. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía una resistencia enorme a meter los datos a través de un API en una base de datos centralizado por un tercero, el cual tenía toda la información y le daba a cada uno una parte, ¿vale? Incluso no sabían si les estaba dando lo que les debería de dar, ¿vale? No había una confianza entre todas las partes. Si a esto lo trasladamos al ecosistema blockchain y por eso seguro que no es casualidad que en Hyperlayer estemos acompañados de Airbus, Daimler, o sea, Mercedes, etcétera, ¿vale? Bueno, si acompañamos esto en una cadena de valor con blockchain, nos encontramos que cualquiera puede realmente saber que toda la información que debe de consumir la tiene disponible porque lo opera, digamos, la propia blockchain, el contrato antiteligente, el chain code, ¿vale? Todos los de la cadena de valor saben quién ha escrito qué, además, no es el último de la cadena de valor al que le compro ya un producto integrado, el que me está diciendo las bondades, incluso materiales, etcétera, sino que pueden venir certificados incluso desde su origen, ¿no? La propia siderurgia que vende el material, pues, reescribir ahí la composición de ese producto, etcétera, ¿vale? Incluso puedo ver, imaginaros en, bueno, pues el caso de un avión, ¿no? Miles, decenas de miles de componentes que si los trazamos, yo como, vamos a decir, Iberia y estoy operando un avión y si además el avión forma parte del ecosistema y está dejando los datos de su ciclo de vida, de los mantenimientos, sus niveles importantes, etcétera, en una blockchain, podría llegar a ver, uno, el destino de mi producto, de mi componente, ¿vale? La operación del componente incluso si hago un cambio en el diseño o en su composición de mi subcomponente, ¿vale? Podría ver qué efecto positivo o negativo tiene ese pequeño cambio en el diseño en la operación de ese producto, ¿vale? Eso es muy importante, esto ya no es algo nuevo, ¿vale? Toyota en los años 50 y con el inicio del Lean Manufacturing pues pretendía eso, por eso se rodeó de todos sus proveedores alrededor de sus fábricas, ¿vale? Pues esto lo podemos hacer en un mundo digital y mucho más eficiente y además podemos automatizar garantías, reclamaciones, etcétera. Incluso estamos probando cómo dejar todos los datos de fabricación de un componente registrados porque hay cadenas de suministro como la aeronáutica, automoción, en la que si hay un incidente, si hay cualquier problema, por normativa tienen que volver a los datos para atrás en la cadena, ¿vale? Y ver cuál es el fallo, ¿vale? Se crean comisiones, entonces ahora mismo los datos que se ponen en esas comisiones son exportaciones en Excel, ¿vale? Sobre esos datos de fabricación. ¿Os fiaríais de lo que os está poniendo vuestro proveedor como datos de fabricación en una Excel? ¿Qué confianza os da más allá de que os lo dé un proveedor que os fiáis? En una Excel todo el mundo podemos meter mano, ¿no creéis? ¿Vale? Si esos datos están en la blockchain quizás sea algo diferente, ¿no? Porque podemos ver si son realmente los datos de fabricación de hace tres meses, tres años de una pieza, ¿vale? Para este tipo de cosas hemos creado la plataforma Traceblock, ¿vale? Una plataforma de trazabilidad para este tipo de situaciones que además, bueno, es versátil y está hecha sobre la base de Hyperlayer Fabric concretamente para que sepáis y lo que hacemos es utilizarlas con diferentes dominios, ¿no? Y a mí me gustan muchos cuando desde Tecnalea apoyamos a las startups, a los emprendedores o a las pymes a lanzarse al mercado, ¿no? En este caso que os enseño es una startup que además, bueno, ha dado un premio, etcétera, y que ha creado un dispositivo que mide, pues eso, diferentes temperaturas, humedad, etcétera, que lo está probando con diferentes industrias para casos industriales y que envía el posicionamiento en todo momento del objeto y lo que está haciendo es usar nuestra plataforma para registrar todo eso de forma inalterable, ¿no? Incluso se está probando luego cómo automatizar pues con los reclamaciones, etcétera, ¿vale? Son casos de todo tipo, ¿vale? Si soy el usuario final en una cadena de suministro o de generación de valor, también blockchain me puede ofrecer la certificación de la autenticidad, origen, incluso procedencia o composición de un elemento, ¿vale? Incluso podría ver de dónde viene realmente el material que ha sido utilizado, ¿no? Si realmente es de España o viene de China ese acero, ¿vale? Bueno, pues para cosas similares también estamos utilizando este tipo de plataformas y el ejemplo que os pongo es el de la trazabilidad de la seguridad alimentaria en el País Vasco, ¿vale? Las vacas en el País Vasco de label de calidad están ya en blockchain, ¿vale? ¿vale? Es decir, pues los ganaderos, los veterinarios, las diputaciones forales, los mataderos, incluso la báscula de nuestro carnicero, ¿vale? Está escribiendo en blockchain y leyendo en blockchain, ¿vale? Y no se te va a generar una etiqueta de label del sello de garantía si no ha pasado por blockchain, ¿vale? Es un piloto, ya está en operación, todavía no están todos los mataderos y en todas las básculas para imprimir las etiquetas y todavía, bueno, tenemos que reflexionar o tiene que reflexionar el órgano del gobierno que es ASI, ¿vale? Sobre, bueno, qué información y si darle esa información al usuario final, al consumidor o no o qué información darle porque ahora mismo se están registrando más, casi un centenar de parámetros sobre esa vaca, ¿vale? Ha empezado por el vacuno, se pretende extenderlo a otro tipo de ámbitos, ¿vale? Y otro tipo de productos, pero fijaros, ahí ahora mismo hay desde el pH de la carne cuando que obtiene el matadero, la coloración, los niveles de grasa y tipología en diferentes partes, hay un montón de información, todo eso igual es demasiada información y hay que dejarle ver a un usuario quizás, pero dársela de alguna forma mucho más estructurada, ¿no? Otra cosa que ya está pasando, este es nuestro edificio, en este caso las pruebas se están haciendo con nuestro edificio como una gran, como si fuera una gran fábrica de generación de variables y automatización, ¿vale? Porque está totalmente sensorizado, este edificio realmente su uso por lo que fue construido es para poder testar las construcciones inteligentes, los recubrimientos de fachadas, están sensorizadas hasta las paredes, ¿vale? En temperatura, vibraciones, humedad, etcétera, ¿vale? Pues toda esa información la estamos dejando en una blockchain de forma que estamos creando un registro inalterable, no de todos los datos porque son muchos, son miles de mediciones por segundo, ¿vale? Muchos miles, sino de aquellos, perdón, de aquellas alarmas, situaciones, eventos críticos, niveles que pasan de un threshold, etcétera, ¿vale? Eventos, digamos, cualificados, ¿vale? De ese Industrial Internet of Things, de ese IoT industrial, en este caso de un edificio, pero podría ser de cualquier entorno, ¿vale? Lo estamos dejando ya en la blockchain, no todos los datos, no está preparada la blockchain ahora mismo para dejar todos los datos, pero sí los datos y alarmas críticas, ¿vale? Esto es el anteproyecto para sensorizar una infraestructura crítica, varias, tres concretamente, ¿vale? Lo que queremos es dejar un registro inalterable de una serie de infraestructuras críticas de cara a su auditoría, incluso a hacer un análisis forense en el caso de que suceda cualquier evento. Ya sabéis que cuando, bueno, yo me dedico a eso, ¿no? Soy responsable de ciberseguridad y cuando pasa algo en una empresa y vienen los malos como los conocemos, pues bueno, lo primero que hacen es estar mucho tiempo en nuestra infraestructura, así es posible, sobre todo si es una infraestructura crítica, recopilando información y antes de atacar o durante el ataque lo que hacen es borrar todos los registros, ¿vale? O nos pueden suceder cosas como en Rusia, hace cinco años explotó una presa, se llevó cuatrocientas y pico vidas por delante, ¿vale? Había una serie de pueblos detrás de la presa y todavía hoy es el día que no han seguido, sabido averiguar si la turbina generó tal vibración por un defecto en la turbina o por un ciberincidente, ¿vale? Porque no hay ningún registro, con lo cual lo que pretendemos es tener una auditoría externa y un registro externo inalterable en otras infraestructuras y que cada una de ellas se puedan intercambiar esos datos de forma que si pasa algo podamos hacer un análisis del incidente, ¿vale? Otro punto que estamos trabajando bastante activamente, lo que pasa que en dos modalidades muy diferentes es la soberanía del dato industrial. Para los que no estéis sensibilizados, deciros que el dato es la nueva materia prima de la industria, ¿vale? Es nuestra nueva materia prima. Si hablábamos antes de precisamente de cómo generar en ese sentido nuevas, bueno, pues otro tipo de servicios basados en los datos, etcétera, ya empiezan a verse un montón de servicios basados en los datos, mantenimiento predictivo de nuestras máquinas, etcétera, porque las estamos conectando, entonces hay empresas que empiezan a intentar ofrecer un servicio sobre esos datos, ya los tenemos conectados, los podemos explotar. ¿Cuál es el problema? Que estas cosas están haciendo principalmente dentro de nuestras propias casas y no con las personas y expertos externos, porque si el dato es nuestra nueva materia prima y tiene un valor hoy y mañana todavía tendrá más valor, compartirlo con un tercero crea una incertidumbre y una inseguridad enorme, ¿no? Y para las empresas, muchas startups, grandes empresas, expertas en big data, en analítica de datos, etcétera, que son capaces de ofrecer ese servicio, para ellos el mayor reto es conseguir datos para entrenar sus sistemas, para hacer un montón de cosas, porque precisamente la gente no les quiere dar los datos. Precisamente blockchain, bueno, pues estamos, precisamente blockchain es una de las posibles soluciones a todo este problema, ¿vale? Lo que veis aquí es la arquitectura del Industrial Data Space, ¿vale? Que es la asociación que se ha montado a nivel europeo en la que, en base a esta arquitectura, se están montando pilotos, pues gente como Bayer, Audi, Volkswagen, diferentes puertos, logísticos, etcétera, ¿vale? Estamos intercambiando y apoyados por los tres grandes centros, Frankhofer, Tneo y Tecnalia, estamos intercambiando este tipo de información, montando una arquitectura, y estábamos montando desde hace años, ya está en operación y ya hay varios pilotos y casos de éxitos de este estilo, ¿no? En lo que pueda haber, bueno, pues cada compañía pueda tener su adopción del IDS y pueda compartir datos con terceros. De hecho, bueno, pues los datos de nuestros vehículos alemanes, pues de los primeros años en los que nos regalan un año o dos de conectividad a Internet no son nuestros o no son solo nuestros, son de sus fabricantes y los están intercambiando, por ejemplo, con esta plataforma para, pues bueno, para mejorar sus algoritmos de condición autónoma, ¿no? ¿Qué pasa? Que ni uno se fía del otro ni el otro del uno, ¿no? Han llegado a un acuerdo, los ponemos en común los que tenemos hasta ahora, mejoramos nuestros algoritmos, pero no tienen la certeza de que aunque hayan firmado un papel físico de que esos datos no los van a explotar para otras cosas ni los van a ceder a un tercero, no tienen el control sobre los datos. Blockchain es muy bueno teniendo el control sobre esos datos, ¿vale? Con lo cual tenemos una iniciativa para transformar todo eso y estamos empezando a dotarlo de blockchain, ¿vale? Poco a poco, gradualmente, primero si conseguimos hacer bloque, que la gente pueda bloquear en blockchain los datos y dar acceso solo de forma eventual a un smart contract que pueda auditar su salida sobre el que el proveedor de servicio nos ofrezca un servicio sin realmente tener acceso el proveedor, solo su programa, en este caso, a los datos, ya hemos dado un gran avance. Lo que pasa es que de momento esto es limitado, ¿vale? Estamos lanzando iniciativas diferentes en Europa para intentar abordar este dato y no solo proteger los datos, la soberanía del dato, sino la soberanía del proveedor del servicio, de ese conocimiento que tiene que meter en blockchain para que se ejecute, ¿no? Y que si siguiéramos la, digamos, la filosofía tradicional de blockchain estaría ejecutándose en todas las máquinas, ¿no? De toda mi competencia, posiblemente, ¿vale? Entonces, bueno, hay que avanzar en este caso, ¿no? Ya hay primeras pruebas de concepto, pero son muy básicas, ¿no? Oye, pues, medias, sumatorios, cosas muy sencillas, ¿no? De lanzas algo y dime el número total de máquinas, el número tal, o sea, el porcentaje de, o sea, cositas muy sencillas, ¿vale? Pero ya es una realidad, ya empieza a hacerse una realidad, ¿vale? Otro caso es el del trading. En energía, por ejemplo, bueno, desde que una señora allá por 2016 vendiera parte de su exceso de producción de su fotovoltaica en su casa a otro vecino dentro de las Marri de Brooklyn, ya ha pasado tiempo. Aquella operación fue muy, muy, muy manual, ¿vale? Basada en Ethereum y se ha ido productificando, ¿no? De hecho, ha entrado en ese proyecto, bueno, Leo3 Energy, una startup bastante importante en este ecosistema Siemens, ¿vale? En Alemania tenemos una cosa muy interesante. Realmente allí, os sorprenderá, pero la mayor red de puntos de recarga del coche eléctrico es blockchain a día de hoy. Es una plataforma blockchain sobre la que ya hay cerca de, cerca de 2.000, no sé si estaba 1.600, 1.800, va subiendo. Puntos de recarga del coche eléctrico bajo una plataforma con, una tokenización en base a minutos. Es decir, tú lo que compras o se te genera son una tokenización de minutos de uso de los cargadores. Ya independientemente si del tipo de cargador y de los amperios que te preforezca un cargador, lo han hecho así. Está funcionando y es una economía circular. Realmente, yo presto mi punto de recarga del coche eléctrico a cualquiera de la comunidad, a cualquier usuario. Ese usuario va a pagar en unos tokens que representan minutos y esos tokens me van a venir a mí. Con lo cual, yo tengo minutos para ir a cargar cuando esté fuera de casa. Ese es lo que se pretende. Eso sí, para los usuarios es totalmente transparente y nadie les habla de blockchain hacia de hoy. Pero esto ya está pasando. Y la gente en la aplicación lo que puede hacer es usar los minutos que ya ha generado él o si es simplemente un usuario y no un prosumidor, lo que haces es comprar con tu tarjeta de Visa tokens. Ellos hacen también de casa de cambio. Es parte de su modelo de negocio y está apoyado por RWE Ventures. De momento, no pretende quedarse solo en Alemania, pretende crecer, pero si entráis a la web están en Alemán. Todavía para crecer deberán dar este tipo de saltos. Y el último caso en trading relevante también viene de Alemania, o sea que tenemos que correr un poquito más aquí en España. Es Enerchain creado por una empresa TIC alemana, Potón, y ha creado un marketplace para la compra-venta de energía, de grandes volúmenes de energía para el mercado mayorista. Ahora mismo, para los que no conozcáis, el mercado energético tiene una serie de aglutinadores de poder que son unos mercados sobre los cuales se tiene que hacer esa compra-venta y que comisionan, obviamente, y comisionan bien, además, por lo menos por lo que se quejan los que lo usan. Aquí en la península ibérica, para España y Portugal, tenemos a OMIE, que ya tiene, bueno, tendrá unos 1.800 usuarios, grandes compradores o vendedores de energía y realmente hay que pasar por el aro. Enerchain lo que pretende es una red global en la que esos compradores y vendedores puedan comprar y vender energía y luego declararlos a nivel gubernamental como una compra bilateral, un acuerdo externo a OMIE o externo a la plataforma que sea y declarárselo al TSEO, al transportista, en nuestro caso a Red Eléctrica Española, para que eso se meta en el flujo y se hable con distribución, etcétera, y la energía realmente llegue, pero que la operación se haga a través de Enerchain. Ya está funcionando, ya tenemos a Iberdrola metida aquí, creo que estaba en DESA, bueno, hay unos cuantos, están haciendo pruebas, pero esto ya está pasando, las grandes compraventas. Fijaros que no es el único clearinghouse o intermediador del mercado energético, esto es en el mercado energético, en la industria energética, esto es un mapa de los actores que intervienen en la compra y la venta a día de hoy con esos mercados. Para comprar y vender uno, fijaros que la que se lía, luego pagamos la energía, no me extraña, así tienen que comisionar todos estos, pues realmente para que el generador le venda o el consumidor compre o se le vendamos a alguien, tenemos brokers, obviamente reguladores que no se van a ir, pero tenemos un montón de, un ecosistema completo de intermediarios. Enerchain sustituye a parte, no a todos estos, con lo cual hay otras iniciativas que intentan abordar otros intermediadores, etcétera. Eso está pasando, en la industria pasa un poco lo mismo, en la manufacturera, en otras, pero este es el ejemplo que más llama la atención en la energética. Otra parte que es muy interesante de la parte energética es la gestión activa de la demanda. Hasta ahora habíamos hecho pruebas en las que un usuario y un proveedor de energía puedan llegar a un acuerdo y cuando hay un pico de consumo interactuar con el usuario o con muchos usuarios para que bajen el confort energético de la sala, o sea, de la industria, generalmente industrias o bloques de edificios, lo que sea, ¿no? Con lo cual, tienes una, a cambio de esa flexibilidad energética, pues bueno, tienes unas compensaciones. El problema hasta al día de hoy era de confianza. Esto ya estaba diseñado, pero no había confianza. Si yo soy una gran industria, un gran comprador y le voy a permitir o llegamos a un acuerdo para reducir mi consumo y el que me compensa y el que cuenta es solamente, es el mismo y es el proveedor energético, bueno, pues esto no suscita demasiada confianza, ¿vale? Lo que estamos haciendo es poniendo a blockchain en medio, ¿vale? Será un smart contract en la forma que queramos, ¿vale? Quien interactúe y haga el accountability de todas estas operaciones, ¿vale? Y si efectivamente se actúa o no. Y una cosa muy interesante que ya está pasando también, estamos trabajando, ayudándoles a la Asociación de Fábrica y Herramienta de España a crear marketplaces descentralizados. No es el único, en Holanda también están creando algún otro. La idea es, ya existen los marketplaces industriales donde tú puedes pedir el mecanizado de una pieza, la fabricación de una pieza, lo que sea. El reto aquí es que sean las propias smart factories, las fábricas, las que dialoguen entre ellas, cierren acuerdos, etcétera, ¿vale? Que sea todo automatizado. Recordar que hace, al principio de la presentación decía, tenemos que conseguir fabricar pequeñas piezas, pequeñas, pequeños lotes a precios competitivos, con lo cual, automatizar todo esto, ¿vale? Para una compra en la que realmente es un prototipo de una unidad, una serie corta de 100 unidades, ¿vale? Es crucial. Con lo cual, si bajamos y reducimos los costes indirectos que para esos pequeños lotes son enormes en proporción, bueno, pues conseguiremos competir con otros tipos de mercados, ¿no? Y tomar la delantera. Por eso es estratégico y por eso esto ya se está haciendo. A nivel de hoy en día lo que tenemos son prototipos en los que tú entras en el marketplace habitual y todo eso se registra y se firma en una blockchain en la que luego las smart factories que tenemos en el laboratorio ya son capaces, los sistemas MES, escala, en función de su planificación de ofertar, cerrar un acuerdo y arrancar la producción. No tenemos ni logística metida, es un laboratorio, pero esto ya está empezando, ¿vale? Empezamos ya hace un año y va a buen ritmo, ¿vale? Pero está a nivel de laboratorio todavía. Pretendemos tenerlo en operación para el año que viene, ¿vale? Esto es lo que está pasando a día de hoy en la industria. Quizás un mundo desconocido o mucho más desconocido para vosotros que el tradicional, ¿no? Por eso me gustaba hablaros de todo esto. ¿Y hacia dónde va todo esto? Vale, pues rápidamente ya existen iniciativas para que esa industria, el Internet of Things, esas máquinas, puedan operar bajo middleware o bajo la supervisión de blockchain, ¿vale? Podríamos operar nuestras industrias de forma mucho más segura y además resolviendo un paradigma de hace muchos años, ¿vale? Con la llegada de Cloud, lo que nos dimos cuenta en los ámbitos más de IoT o ámbitos industriales es que seguían suponiendo un punto único de fallo, ¿vale? para el sistema y que además con el crecimiento exponencial de las cosas, ya no hablemos solamente de la industria sino de cualquier IoT, ¿vale? También de consumo, pues esto es un cuello de botella y además muy costoso. No tiene sentido que las cosas se comuniquen a través de un punto único de fallo, y estábamos buscando arquitecturas peer-to-peer para comunicar las cosas directamente, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ya teníamos diferentes iniciativas con diferentes grandes fabricantes funcionando cosas pues con redes peer-to-peer tradicionales y lo que estamos haciendo es esas iniciativas que todavía no han llegado al mercado, pues trabajándolas ya con blockchain, con todos los problemas que tiene blockchain, ¿vale? Obviamente no estamos utilizando las típicas, la tecnología blockchain sino otro tipo de distributed layer technologies. Esto lo estamos haciendo nosotros pero lo están haciendo otra gente, ¿vale? Hay startups especializadas en esta, en ello. Filament, que quizás es una de las más avanzadas y está trabajando precisamente en eso. Se ha montado su arquitectura para la Internet of Things industrial. Chronicle lo que hace es no montar una blockchain específica sino acomodarse, montar una capa superior para que se registre pues un poco al estilo de lo que decía yo antes de que estamos registrando ciertos parámetros en blockchain. Bueno, pues Chronicle escribir sobre o tener como backend de un middleware IoT pues a un Hyperledger, un Ethereum público o un Quorum en este caso, ¿vale? Hay otras cosas muy prometedoras para los próximos años como IOTA. Todavía hace poco en Valencia se celebró el Hackathon Blockchain de IOT y ahí estuvo parte de mi equipo dando la formación sobre IOTA y desplegando, ayudando a todos a los que habían venido de todo el mundo a desplegar pruebas de conceptos sobre IOTA, ¿no? Es un ámbito interesante pero todavía tiene que crecer, tiene que demostrar muchas cosas pero es muy prometedora y algo por lo que habíamos apostado hace tiempo para las cosas que parece ser que bueno, no íbamos muy mal encaminado es Raiden, ¿no? Las cadenas laterales Raiden en concreto y estábamos probando y además Raiden ha sacado recientemente Micro Raiden precisamente para las cosas o sea que no éramos los únicos que lo estábamos viendo, ¿vale? Tenemos ejemplos de estas cosas incluso con drones, ¿vale? El caso más atractivo o singular que tenemos de la Internet of Things o industrial comunicándose con este tipo de sensores o el que más me gusta a mí son los los propios drones, ¿vale? Tenemos un departamento de aeronáutica que está tratando trabajando en las drones para el ámbito civil que es no sé hasta dos kilómetros y medio de altura no sé el rango exacto, ¿vale? Y estamos comunicando en unas redes entre los dispositivos también en automoción, ¿vale? Entre los coches las comunicaciones vehículo-vehículo y vehículo-infraestructura por pequeñas redes o pseudo-blockchains, ¿vale? Un ejercicio que el más llamativo que estamos haciendo es imaginaros que por lo que sea un drone ha entrado en el espacio aéreo y compromete la seguridad de una infraestructura crítica o cualquier cosa, ¿vale? Un ensayo que a veces hacemos es como si un gobierno o si el CNI, quien sea, da la orden sobre blockchain de ir hacia un drone no identificado, ¿vale? Como todos, toman esa fuente de confianza y pasan a seguir el command and conquer del gobierno o de la seguridad nacional para interceptar ese drone antes de que llegue a su destino, ¿vale? Es decir, los drones de transporte, de package delivery, actúan en pro de la sostenibilidad de una infraestructura o lo que sea, ¿vale? Se adopta el gobierno de ellos, ¿vale? Y otra versión, seguramente llegaremos, en algún día, de la protección total de la soberanía del dato industrial. Estamos hablando de hacer realmente machine learning, deep learning y tal. Todavía estamos muy lejos de todo esto, ¿vale? Pero seguramente cuando resolvemos los inconvenientes de la primera etapa de la soberanía industrial lleguemos a este tipo de ámbitos. Y ya para finalizar, me gustaría hablar de las transacciones de entre máquinas, ¿vale? Pero cuando hablo de machine economy es mucho más que simplemente darle unos activos digitales a una máquina y que pueda pagar servicios o bienes por ello, ¿vale? Estamos hablando de, y os voy a poner un caso muy sencillo, de que, imaginaros que yo tengo un sensor de temperatura en mi balcón, ¿vale? Que recibe la temperatura y humedad, ¿vale? Eso me da su propósito industrial. Es, obviamente, darme una mejor previsión del tiempo o la mejor previsión del tiempo posible. Si yo lo meto en la machine economy, lo que va a poder es tokenizar ese valor, tokenizar esa información del tiempo, los weather info token, ¿vale? Por llamarlos de alguna forma e intercambiarlo con otros usuarios que quieran tener esa información. Es decir, que le paguen en tokens por ceder esa información sobre la temperatura actual en mi barrio en ese punto, ¿vale? Con esos tokens mi sensor lo que va a poder hacer es adquirir información complementaria para cumplir mejor su objetivo industrial, que es darme la mejor información del tiempo, ¿vale? Los usará para esto. No estamos hablando de que me genere a mí dinero que yo voy a gastar para tomarme una cerveza aquí a la salida, ¿eh? Estamos hablando de la economía de las propias cosas, ¿vale? O intercambiarlo por otros tokens que representen la energía eléctrica para ser autosostenible y pagar por el consumo de su energía, ¿vale? Como veis, es una economía circular entre las máquinas, no pretende ser una fuente de ingresos para nosotros, sino que las propias máquinas en su economía puedan cumplir mejor con sus objetivos industriales. Estamos hablando y haciendo reflexiones de cosas mucho más complicadas en foros internacionales. Estamos hablando de cómo hacer un outsourcing de servicios a las máquinas. Por ejemplo, el package delivery, la entrega de paquetería a las máquinas. Que le hagamos ese outsourcing nosotros a las máquinas. O el transporte público, ¿vale? Ya, de hecho, hay un estudio en el que se está empezando a identificar qué ciudad europea por su tamaño, precio del transporte, etcétera, sería la idónea para arrancar esto. Para hacer un outsourcing, empezar por una ciudad y deshacernos o deshacernos transformar y que las máquinas nos den ese servicio, ¿vale? Bueno, con esto es todo y me gustaría terminar recordando una frase de Cervantes, ¿no? Estar preparado es la mejor defensa, ¿no? Yo creo que debemos de prepararnos y actuar porque esto está cociéndose, va a cambiar nuestras industrias, tenemos que adoptarlo y tenemos que entrar en esta nueva economía de las cosas, economía de las máquinas y en todos los casos que estábamos hablando anteriormente. Muchas gracias. Gracias.